Hoy vamos a hablar del tema de heridas del alma ancestrales, de cómo el enemigo por generaciones ha querido venir dañando a nuestras familias. Dice Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dice, oiga, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolos, ni semejanza alguna de la que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Cómo es Dios? Celoso, que castigo, oiga, esto es tremendo, hermano, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, oiga, aquí estamos, a los que aman y guardan mis mandamientos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos por el poder de tu gloria, rompiendo con toda manifestación ancestral que haya venido contaminando a nuestras familias. Pero ahora que estamos en Cristo, tu palabra dice en Romanos 8, 1, ninguna condenación, pues, hay para los que están en Cristo. Jesús, que ya no viven conforme a los pecados, herencias y destrucciones familiares del pasado, sino que ahora viven conforme al Espíritu, al Padre que nos ha llamado y ha roto con todas esas maldiciones en la cruz del Calvario, para bendecir nuestras generaciones hasta millares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, puede sentarse. Éxodo 22, lo podríamos traducir así. Yo soy Jesucristo, aleluya, que te saqué de la esclavitud del pecado. En donde tenías dioses ajenos, donde te habían enseñado, ¿verdad? El tener fe en cosas en las que no tenías que confiar. Tanto con imágenes representadas en el cielo como en la tierra, tratando de presentarnos a un falso Cristo. Y dice, y a ellos no adorarás y no servirás, aleluya, sino que tú y yo adoraremos y serviremos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al único verdadero Dios maravilloso, poderoso, que nos libertó. Para romper las maldiciones de hasta la tercera y cuarta generación que venía, hermano, estropeando nuestras vidas y de cómo venía afectando. Por ejemplo, hablando de cosas sencillas, la gente cuando se casan, ¿verdad? Cuando se casan en otras religiones, después del casamiento hacen fiestas donde hay música, hay borracheras y tantas cosas. O a veces, como hemos visto en el Facebook y todo eso, las despedidas de solteras, ¿verdad? Que hacen no cristianas y que llevan prostitutos a que les bailen en medio de una despedida. ¿Cómo yo voy a agarrar una novia pura santa que antes va a estar en una noche anterior o dos días antes o no importa cuánto, esté haciendo una práctica vil? Contaminante. Y usted ve eso normalmente, se ve en esas cuestiones, no de culturas asiáticas, guatemaltecas, donde vemos esas representaciones nefastas. O cuando los padres de familia, ¿verdad?, tienen hijos y entonces celebran el primer añito. Imagínense estos bebecitos que presentamos hoy, celebrando el primer añito de ellos, la piñata, que ni cuenta se dan. No estoy en contra que usted les haga piñata. Pero lo que sí hacen en algunos hogares que no tienen visión cristiana, es que las mesas, entonces no solo hay helado para los niños, pastel para los niños, sino que hay botellas de whisky, de ron, de cerveza. Y entonces el padre de familia está emborrachando a los demás papás. Y el cumpleaños no es un cumpleaños de niños, sino que termina hasta altas horas de la noche. Ayer ahí frente a mi vecindario había una celebración así. Y entraron unas mujeres con sus niños y regalitos, y ya a las ocho de la noche casualmente salimos a caminar, y estaban saliendo algunas, que ya iban así, miren, van para el carro, ¿verdad?, trastrabillando. La celebración estuvo buena para los adultos, pero realmente, escuche bien, eso es un culto a Baal. Este es un culto al diablo. Si vamos a hacer algo para los niños, pues hagamos, digamos, si Ericko, y lo vieron cómo venía así con su corbatita y todo, bien chilero él, su hija también, porque está presentando a su hijo, excelente. Buenísimo, inclusive si nos invitas a comer, sin tragos. Nos vamos toda la iglesia a comer. Pero el punto, mire hermano, que qué lindo, y lo mismo pasa, hacían bautismos de niños de dos meses, donde hay padrinos, y el padrino llevaba a los tigres del norte, llevaba a Vicente Fernández, no en persona, pero sí con rancheras ahí, ¿verdad?, o a veces un buen mariachi, y un bautismo. No, hermano, si esto es santo, hombre, esto es, es algo representativo. Dios nos sacó de esa ignorancia, bendito sea su nombre. Nosotros traemos a nuestros hijos a presentarnos, como presenté yo a mis dos hijas. Hoy, hoy que levanté a esta nena de este lado, me recordé cuando presenté a Diana y a Andrea. Pero oigan, varones que vinieron aquí, varones con H, varones de verdad, cuando venimos a presentar a nuestros hijos, tenemos el compromiso delante de Dios, de que esos hijos caminen en los pasos de Dios, porque me van a ver a mí caminando en los pasos del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, es increíble, hermano, es increíble, como las generaciones son traspasadas y heridas, incluso desde antes de nacer. Por ejemplo, antes de que yo naciese, habían mis abuelos y mis tatarabuelos, 100 o 80 o 70 años más habían nacido. Pero el punto está, bajo qué concepto ellos nacieron, qué principio les enseñaron, para que ellos le legaran eso a mis padres, y luego mis padres me lo legaran a mí, para que yo también se lo enseñara como una tradición a mis hijos y a mi descendencia. Yo algo que miro en esto, hermano, importantísimo, es que Dios quiere bendecir a tu descendencia. Y las decisiones, escuche bien, que nuestros abuelos y nuestros padres tomaron, a veces fueron nefastas, fueron destructivas, no fueron ejemplares. Por ejemplo, mi abuelo de parte de mamá, ¿verdad? Fue un viejito rabo verde, tuvo muchas mujeres, más de 70, y con casi todas ellas tuvo hijos. Yo tengo un montón de tíos que ni conozco, hermano, regados por todos lados. Su hijo, mi tío, el único varón que nació, también, hermano, tuvo como nueve mujeres. Y entonces también ahí se vuelve a ver de que se dejan los hijos tirados, y eso son maldiciones. Un hombre, hermano, que toma hijos debe de cuidarlos, enseñarlos. Entonces, cuando usted y yo venimos a Cristo, la idea es romper con eso, destruir eso, quitar esas malas cosas que hay. También podemos heredar ancestralmente. Por eso, cuando usted va y le dice al médico, vamos a levantar una ficha clínica. ¿Cómo está su historia? En la familia, ¿cuántos diabéticos han habido? ¿Cuántos han tenido padecimientos del corazón? Y comienza uno a decir, y comienzan a hacer la ficha, ¿verdad? Y entonces ahí comienzan a darse esas cuestiones. ¿Por qué? Porque el médico está intuyendo de que usted genéticamente puede volver a recibir todo lo que sus abuelos tuvieron. ¿Cierto o no es cierto? ¿Lo hace la ciencia o no lo hace la ciencia? Entonces, aunque ellos ya se murieron, nos están trasladando cosas. Pero hay una buena noticia esta mañana. Hay una bendición esta mañana. En Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Lo que venía ancestralmente en las familias puede ser cortada. Hechicería, brujería, santería, idolatría, enfermedades. Y aún conductas perversas que pudieron haber tenido dentro del hogar son cortadas en Cristo Jesús. Colosenses, capítulo 2 y verso 8, dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y tradiciones que son como huecas sutilezas del enemigo para desviar la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, tenemos que comprender eso, hermano, que a veces las familias tradicionalmente estamos repitiendo el patrón de nuestros padres. Al llegar a Cristo, usted tiene que ubicar el modelo cristiano a través de la Biblia. No como tradicionalmente lo querramos hacer. La tradición enseña muy mal, ¿verdad? Digamos, hay familias que tradicionalmente tienen un santo, un patrón al que le hacen fiesta. Y cuando venimos a Cristo, hermano, eso se rompió. Porque nosotros no tenemos ni santo, ni patrón, sino que nosotros tenemos a Cristo, quien nos bendice y nos cubre. Y a Él vamos a enseñar. Pero tradicionalmente nosotros queremos crear ciertas conductas que tuvieron los abuelos o los padres para que también cuando nosotros nos casamos, trasladamos esto a la familia. Tenemos que tener cuidado de eso. Por ejemplo, recuerdo de un amigo que él me contaba Fíjate vos, me decía Yo, una vez al mes, tenemos tradicionalmente la costumbre de juntarnos como familia desde que mis hijos son pequeños para hablar en la mesa las verdades. Si yo estoy fallando en algo, ellos tienen derecho a decírmelo. Si su mamá está fallando, se lo decimos. Y si ellos están fallando, aprovechamos el momento. Y así lo hemos hecho. Hermano, eso es tradición. ¿Verdad? Pero en la Biblia no existe eso. En la Biblia lo que nos enseña es a honrar. ¿Y dónde va a esperar uno que un patojo me esté cuestionando a mí? Aunque yo haya fallado. ¿Me entiendes? Yo soy su padre y me tiene que... Y yo se lo planteé. Yo era cristiano. Y yo le dije, mirá vos, fulano. Le dije, ahí estás haciendo mal porque ellos van a crecer con esa cuestión de que están hablando ahí. En primer lugar, en la mesa. La mesa es para comer, hermano. Y si vamos a hablar, vamos a hablar de victorias, de bendiciones, de testimonios y de cosas grandes que puedan acontecer. ¿Cierto o no es cierto? Pero la mesa, inclusive, no es mesa de escarnecedores para estar hablando. Y cuando yo estoy hablando de mi papá o de mi hijo, yo estoy escarneciendo. Y cuando estoy hablando de mis hermanos, aunque yo quiera ponernos como ejemplo, ¿verdad? Yo podría decir, miren mis hijas, no hagan esto porque la hija del hermano hizo esto. Entonces, yo estoy escarneciendo. Y otra cosa, le estoy enseñando a mi familia como que mi familia fuera perfecta. Y hermano, nadie hay perfecto. Todas las familias fallamos. Y para corregir eso, hay pasos que nos enseña la Biblia. Bueno, la cosa es que este amigo siguió en ese patrón. El hijo creció. Y cuando el hijo tenía 19 años, peor que iba al gimnasio, se comenzó a cuestionar a su papá. Y parte de los cuestionamientos fue, no me deja salir, vos crees que aquí mandás. Yo ya soy un hombre. Y se comenzó a calorar aquella plática en la mesa. Y para no hacérselas tan larga, el papá se levantó, quiso reprender al hijo. El hijo se levantó y le dijo, ya estoy cansado. Y se le fue a los puños. Las celebraciones de cordialidad terminaron contaminando el corazón del hijo contra el padre. Y al final el hijo le terminó sonando al papá. Mire qué cosas. Así no es como se maneja. Así no es, hermano. Uno tiene que moverse en la bendición. Por ejemplo, usted sí podría hacer algo. Miren mis hijos, vamos a comer. Y no cada mes, ¿verdad? Cuando el Espíritu se lo muestre. Vamos a comer y vamos a bendecir los alimentos. Y en primer lugar al bendecir vamos a hacer algo. Hoy le vamos a agradecer a Dios. Porque esa comida, mis hijos, que ustedes están comiendo, el que la puso en la mesa fue Jesús. No yo. Él lo que me dio fue la bendición de un trabajo. Y por ende, aparte de la bendición de un trabajo, me permite a mí desarrollar mis habilidades. Así que bendito sea el nombre de Dios. Y entonces vamos a agradecerle al Señor. Y ustedes van a comerse esa comida. Y van a tratar de comérsela toda. Porque Dios nos la mandó a la mesa. Así que dejen de hacer pucheros y hacer caras. Y de ponerse que esto no me gusta. Porque hay gente en el mundo que no está comiendo. Pero nosotros tenemos la bendición de Jehová en esta mesa. Y no nos falta nada. Y así que hoy vamos a comer para darle gracias al Señor, al Rey de Reyes y Dios de Dios. Tengamos cuidado con las tradiciones. Es que tradicionalmente nos íbamos el primero de noviembre al cementerio. Adornar a nuestros muertos. Esta es tradición. Usted sabe como cristiano que en los cementerios los muertos ya no están ahí. Guardamos memoria de ellos. De repente usted va al cementerio y ha hecho una subueltecita para ver el panteón. Pero es de repente su corazón ya no está ahí. Porque usted cree en un Dios. Y si su padre murió en Cristo, usted está bendecido. Y si no murió, pues que Dios tenga misericordia. Porque todavía en el último momento, antes del último respiro, sabe usted que puede haber salvación. Entonces, tenemos que tener cuidado con las tradiciones porque son costumbres. Y entonces nosotros tenemos que vivir una vida en Cristo diferente. Entonces, hermano, la genealogía es muy importante. En la Biblia. En la Biblia. Filipenses capítulo 4. Nos dice, perdón, capítulo 3, verso 4. Filipenses 3, 4. Nos dice el apóstol Pablo. Incluso, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Oiga, circuncidamos al octavo día del linaje de Israel. Interesante lo que sigue. De la tribu de Benjamín. Hebreo de Hebreos. En cuanto a la ley fariseo. Note usted que aquí nos marca Pablo. Cosas importantes de su genealogía. Dice, en primer lugar. Que él fue circuncidado al octavo día. ¿Por qué? Porque ahí sí se podría decir. Por generaciones, los judíos han circuncidado a sus hijos hasta el día de hoy. El médico nos dice ahora, hermano, queremos, y los que tienen niños varones, circunciden los hermanos. Queremos circuncidar a sus nenes. ¡Ay, no! Pobrecito, dicen los papás. Esa es una práctica judía. Pero Dios, escuche bien, nunca manda nada sin un propósito. Y fíjense, pues a los judíos los mandó a circuncidarlos no solo por señal de su pueblo. Porque esa era una señal. Esa era una exigencia. Pero fíjense, hermano, que el 99.9% de las mujeres de Israel no tienen cánceres de matriz. Y en estudios científicos se mira que es gracias a que los varones no tienen prepucio. Porque el prepucio lo que hace, hermano, es guardar contaminaciones, infecciones y tantas cosas malas. Pero como eso no lo sabía nuestra familia, hoy nace el patojito. Y como les digo yo, hacían el fiestón, pero se olvidaban de las cosas más importantes que debemos de hacer para nuestros hijos. Y entonces imagínense que a la edad que yo tengo, 60 años, y que estoy padeciendo de infecciones, infecciones. Una de las preguntas que hacen los médicos, ¿y usted ya está circuncidado? Y si uno dice, no, mire, hay que circuncidarlo. ¡Ja, hermano! Ya uno viejo quiere ganas. El niño chiquito no siente nada. Entonces, Dios puso una señal, puso un propósito, pero puso salud en su pueblo. Cuando Dios manda cosas, son de bendición, hermano. La segunda cosa que me interesa aquí dice, dice, de la tribu de Benjamín. Disculpe, ¿cuándo se formaron las tribus? ¿En los tiempos de quién? Nadie contesta, ¿verdad? Cuando Jacob se convierte en Israel. Y entonces aparecen los hijos de Jacob. Y entonces ahí cada uno de ellos tenían tribus que tenían los nombres de los primogénitos de cada una de esas tribus que había tenido, ¿cómo se llama? Y en el caso de Pablo, dice él que él era de la tribu de Benjamín. ¿Cómo lo sabían? Interesante, ¿verdad? Porque habían pasado desde el tiempo de Pablo hacia el tiempo de las tribus de Israel. Más o menos habían pasado dos mil años. Y cómo estaban los registros de dónde venía él. Porque era algo que Dios les mandaba. Y por lo tanto, por ser el miembro de la tribu de Israel, él era hebreo. Dice, yo soy de hebreo, de los hebreos. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy un judío natural. Aunque tenía ciudadanía romana. Pero tenía la ciudadanía. Pero él era hebreo. No, que hoy andan un montón de medios locos ahí, hermano, que saca la nacionalidad. Hacete el examen. O a veces se meten en el Facebook, va, que ponen uno ahí. ¿Querés saber tu genealogía? Dice, va. Si tiene sangre, usted le sale a uno ahí. Usted tiene sangre española, italiana. Usted, ay, uno se siente. No, hermano, si usted es puro. Timish Queen. A honor y bendición, hermano. Nuestra raza. Aunque a algunos les da vergüenza, hermano, es maya. Lo que más perdura dentro de esta sangre es maya. Y los mayas fue una de las culturas más inteligentes de la tierra. Por lo tanto, si usted es maya, es inteligente. Y si no es maya, entonces, ¿saber qué es? Enseñaron la numeración y en la numeración le pusieron el cero. ¿Ya? Ah, no, pero ahí anda uno que no tiene sangre. Otros dicen que tienen sangre azul. Pues, si cabría que sacarle sangre para ver si de verdad sale azul, ¿no era? Eso lo sacaron en Inglaterra en los siglos pasados que decían que eran de sangre azul por decir que no eran plebeyos. Hermano, el punto es que usted puede tener la sangre que sea. Pero lo más importante que está diciendo aquí en la bendición de Dios hasta las generaciones por millares, es que ahora que usted llegó a Cristo, su ADN verdadero, su sangre que corre y lo cubre dentro de usted, es la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo sabía su linaje. Muchos de nosotros lo más que sabemos es quién fue nuestro abuelo, si es que tuvo papá, porque hay quienes ni supieron quién fue su papá. Ahí le dice, mamá, ¿y quién es mi papá? Ahí te cuento. Pero para que la doña un día echándose los tragos siendo patoga. Le fue triste en la vida ahí. Y después no sabía porque estaba tan borracha. Pasa o no pasa. ¿Verdad? Por eso es que los cristianos no vamos a fiestas, no bebemos, porque en esos lugares suceden cosas y no son maravillosas, sino que complican la vida. ¿Aló? Algunos hijos nos dicen, papá, qué aburrido que nosotros los cristianos no vayamos a discotecas y no bailemos. Eso es aburrido. Está bien, es aburrido, pero es bendición. Porque de algo Dios nos está guardando. Entonces, muchos no sabemos nuestro linaje, hermano. Yo hasta donde más sé es que conocí a mis dos abuelos. Pero papá no conocí, ¿viste? Porque tenía dos años cuando él murió. Entonces no sabía nada de él. Solo lo que me contaron, pero yo no pude verlo. En cambio, mire, hermano, los papás que presentaron ahí a sus hijos, qué lindo es que vean el comportamiento, el crecimiento de sus padres y que recuerden cuando papá los traía a la iglesia, danzaba con él aquí adelante, oraban a los dos arrodillados, que entre paréntesis, hermanos varones, tienen que pasar con sus hijitos a orar, hombre. Tienen que arrodillarse aquí y demostrarles la espiritualidad. Mire, yo hace un mes, una semana más o menos que estuve enfermo y que vine a predicar todavía así todo chueco, ¿verdad? Todavía les cuento que a mis exámenes estoy nitido nuevamente. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero ahí, y más ha sido el poder de Dios, ahí mire, arrodillado llorando y diciéndole, Señor, elimina esa bacteria maldita que está en mi cuerpo, Señor. Tú tienes poder para quitar. Ahí estaba llorando, así agachado antes de pasar a predicar, cuando sentí un montón de manitas. Y eran estas chicas, ¿verdad? Que danzan, que se acercaron a ponerme manos y a orar por mí. Mire qué lindo. O sea, la bendición que tenemos los papás es que también nuestros hijos pueden orar por nosotros. Nos pueden bendecir. ¿Pero qué? Esa es una escuela que se da en la casa. Entonces, la parte número uno que quiero resaltar es que la genealogía es importante. Y mejor si se marca a través del primer cristiano. Por ejemplo, conmigo, la genealogía que se tiene que marcar, porque yo fui salvo hasta la cuarta generación. ¿Por qué? ¿Por qué fui salvo en cuarta generación? Porque fui el primer cristiano en toda mi familia. El primero. Bendito sea Dios. Comprobado. Porque eso sí me puse a analizar entre toda mi familia. Y fui el primer cristiano. Después ya entraron otros. Pero yo fui el primero. Entonces, a partir de mí, vienen mis hijas, mis nietos, mis bisnietos. Y ahí se debe ir esa generación. Que va a marcar una circunstancia muy diferente. Por eso es que es importante. Por eso dice Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchos papás creen que pueden andar viviendo la vida loca ahí, ¿verdad? Como ese cuate cuando sacó ese su canto de la vida loca, ¿verdad? Y que jay, 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 y dándole ahí, y la gente moviéndose ahí. Pero ese cuate terminó tan loco que perdió su identidad. ¿Verdad? Porque era un patojo que le sacaba el suspiro a todas las patojas, pero ahora le saca el suspiro, pero a los hombres, que son medios hombres. Pero ¿sabe una cosa? Pudo procrear dos hijos y en una de las entrevistas últimas que le acaban de hacer porque anda un patojito con el pelo rojo y el otro azul, porque son dos hijos que tiene, y en una de las entrevistas dijo yo lo que más anhelo es que mis dos hijos sean homosexuales. Así lo dijo. Y usted lo puede buscar en YouTube, pero mejor no para qué oír esas cosas, las ganas de reprenderlos. Pero mire lo que uno está marcando. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Verdad? Es por la perversidad, porque el Señor dice que visita, hasta la tercera y cuarta generación, ¿qué visita? La maldad de los padres. O sea que lo malo que usted y yo hagamos, el Señor lo trae a cuenta. ¿Y sabe qué es lo más duro? Está bien que usted falle y Dios le cobrara a usted, pero la cuenta le sigue a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, generación tras generación. Entonces, esto es delicado, porque dentro de nuestra familia pudieron haber existido prácticas ocultas, como lo dice el libro que estamos leyendo. Y entonces, levante la mano, sinceramente, las familias donde hubo práctica de hechicería. Yo la levanto porque en la mía hubo. Ah, mi abuela solo medio me enfermaba, y ella me llevaba donde el brujo. Hubo práctica de hechicería. No levante la mano los que practicaron brujería. Fúmese un puro, les digo. Y va a ver que Ramón regresa con usted, y ahí está la vieja. Con el puro, con siete alfileres y todo el rollo, ahogándose, y el Ramón ya no volvió. Adivinación, aquella familia que abría el periódico, Aries, Géminis, Virgo. Aquí hay algunos que saben su signo del zodiaco, y reprenda esa mentirota del diablo, hermano. Entonces, los pecados se repiten. Esas son las tradiciones que si los hijos lo ven viendo eso, haciendo eso, practicando eso, hermanos, ¡ah! Si yo le contara lo que yo vi de niño, ¿verdad? Vi unas mujeres bailando frente a un tecolote, imagínense, hermano. Y sin ropa. Y yo apenas tenía seis años. Eso fue traumatizante para mí, hermano. No me invitaron, pero vi, porque uno es bien mirón de patojo. Ahí se anda metiendo donde no le importa a uno. Pero, ¿por qué? Porque en la familia habían ciertas prácticas. Pero, bendito Dios, al llegar a Cristo hemos cortado con eso y ya no vamos a permitir que el diablo engañe a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también afectó la integridad familiar. Y entonces hay divorcios dentro de la familia. Hay abortos, adulterios. hermano, perversiones sexuales. Mire, yo pienso que para un padre que se le acerque un hijo o una hija y le diga, papá, te quiero contar que soy homosexual. A la uno de cristiano ahí diría, se terminó la genealogía. Porque, ¿con quién se va a reproducir este? ¿O esta? Eso es tremendo, es diabólico. Y usted sabe que es la plataforma del anticristo que se está moviendo y por eso tenemos que cuidar a nuestros hijos porque se está metiendo dentro de la iglesia. algunos miembros de la iglesia importante que cantan, que bailan, que danzan, que hacen cuantas cosas dentro de la iglesia. Aún pastores, hermano. Una gran pastora de Brasil, hermano, tremenda predicadora, se terminó enamorando de la chica que tocaba el teclado. y se separaron, se casaron, ahí está, eso está en YouTube, está en vivo, yo no estoy hablando mentiras. Se separaron, se casaron y se fueron a vivir juntos y era una predicadora pero guía por el Espíritu. Ahora, levantaron una iglesia homosexual en el Brasil. Talón. Tenga cuidado. A ver si, ¿por qué? ¿Y por qué me está cayendo esto a mí? Porque si usted, papá, es desobediente al Señor, si usted no está viviendo en la línea del Señor, entonces las consecuencias no caen sobre usted, sobre sus hijos y lo que pasa que no cae en lo que usted está haciendo sino que cae en una degeneración más. Este tema que yo les estoy hablando es delicado, hermano. Y está en la Biblia, se lo estoy comprobando con la Biblia. Así que si fuimos llamados a Cristo, caminemos en la justicia porque dice Tito que para los puros lo puro es agradable pero para los impuros es diferente. Y eso se transmite. Prostitución, homosexualidad, abuso sexual, violaciones, abandono y accidente. ¿Cómo puede haber abuso sexual por ejemplo en un hijo de uno? Cuando un papá también abusó de una niña. ¿Aló? Y abusar no solo es tener el sexo sino que pudo haber sido que la tocó, la manoció, hizo algo malo, ahí abrió una puerta y después lo que tú hiciste lo vas a pagar más caro porque alguien va a violar aún tu hijo aún a tu hija. Está seria la cosa. Mejor cerremos puertas hermano y tranquilos. Vivamos como Dios manda. Voy a avanzar porque ya son las nueve. pactos ocultos tenemos que investigar quién fue el ídolo de la familia e incluso usted no tiene mucho que investigar si por ejemplo usted nació en junio el 25 de junio y le pusieron Juan porque el 25 de junio que es el tiempo de lluvia que comienza la lluvia es el día de San Juan si usted no se lo sabía se lo cuento y si usted se llama Lupita porque nació el 12 de diciembre y si usted se llama Crisóstomo y si usted se ama no sé cómo se pueda llamar con un nombre así bien raro véase si no se lo pusieron con el almanaque aló vaya que ahora hay chance de cambiarse el nombre ¿verdad? y si no se lo cambia literalmente cámbieselo así espiritualmente ¿a qué santo que entre paréntesis sería demonio lo entregaron cuando usted nació? porque cuando usted lo van a bautizar un 12 de diciembre y usted nació en 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 octubre pero el bautismo lo quieren hacer el 12 de diciembre porque es muy significativo para esa religión entonces a usted lo fueron a entregar a ese santo que no es santo sino que es demonio aló lo iniciaron en alguna secta fue yoga fue harikrishna fue testigo de jehová esto contrae el punto 3 que son espíritus inmundos y entonces dentro de la familia se han movido espíritus de sexo de hechicería de prostitución espíritus de suicidio mira hace poco salió que un pastor se suicidó no sé si usted vio la noticia joven que tenía depresiones constantes pero como un hijo de cristo se puede estar deprimiendo el hijo de rick warren y lo digo público porque salió a lo público también se suicidó a los 29 años ahora la gran pregunta sería para nosotros hermano como nuestros hijos se están suicidando si nosotros los estamos trayendo a la iglesia entonces porque tenemos que tener cuidado que hay cosas que hay que cortar porque hay ataduras y ligaduras que se vienen ancestralmente y que vienen atando a los hijos y por eso algunos hijos caen en vicios en drogas en glotonerías o ahora que está de moda la anorexia la bulimia ahí se están metiendo y yo le digo porque hemos ministrado mucha gente que ha caído en eso hijos de cristianos que han caído entonces lamentablemente hermano ninguno de nosotros conocemos a ciencia cierta sobre la genealogía ¿cierto? ahora les tengo una buena noticia nosotros tenemos dones y en los dones se puede mover el don de ciencia se puede mover el don de sabiduría y esos son que en un momento con el espíritu santo orando juntos como familia el señor usted orando al momento que esté orando con ellos le ponga algo fuertemente que usted reprenda cierto santo que usted reprenda cierta práctica que usted reprenda cierta enfermedad y eso no está viniendo por casualidad sino que el espíritu santo está revelando para que usted logre liberar eso y cortar esos derechos entonces para Israel siempre fue muy importante la genealogía en Filipenses 3.5 Pablo sabía que venía de la tribu de Benjamín entonces ¿por qué? porque Pablo sabía perfectamente que era descendiente de Abraham imagínese hermano pero también Cristo y mire algunos dicen la genealogía no es importante hombre eso de irse al pasado y no le estoy hablando de preexistencia no, no, no esa doctrina es mentirosa no yo le estoy hablando del examen que la Biblia enseña ahora si no fuera importante la genealogía le voy a poner dos ejemplos porque en San Mateo está registrada la genealogía del Señor porque en primera de Samuel se registró una genealogía era para que supiéramos que Aitofel profeta de Dios estaba hermano queriéndole hacer daño al rey siendo un verdadero profeta de Dios pero le quería hacer daño porque en su corazón había un un dolor un trauma si pudiéramos decirle así porque David había tomado por mujer a Bethsabé y había deshonrado a esa familia y el abuelo de esa familia era Aitofel y como sabemos que era Aitofel porque en la genealogía dice Aitofel padre de Elían y Elían padre de Bethsabé si no estuviera eso escrito ahí no se nos revelara el asunto entonces hay una revelación en eso por eso en Mateo capítulo 1 versos 1 al 16 que no vamos a leer todo comienza la genealogía de Jesús pero dice en el verso 16 y Jacob engendró a José marido de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David 14 desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 mire que exactamente estaba todo dado ahí entonces vemos bien en la línea de la descendencia de Cristo y de cómo aparece en la Biblia ¿verdad? podemos encontrar que en la Biblia por ejemplo los lugares número 1 en Génesis y en Ruth habla de Cristo en los capítulos 1 al 3 en primera de crónicas en el capítulo 1 en Mateo 4 en el capítulo 3 de Lucas y entonces esto nos habla en un retroceso que está hablando ahora Lucas desde Jesús hasta Adán por eso dice el primer Adán fue Cristo porque llega hasta ahí entonces dice Lucas capítulo 1 verso 31 al 33 hablándole a María y ahora recibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del Altísimo y al Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin disculpe desde cuando estaban bendiciendo con palabras proféticas el vientre en que iba a nacer Jesús desde el vientre en lugar de hacer esas presentaciones hechiceras que le estoy diciendo llevar a los hijos a presentarlos a ídolos la Biblia nos enseña hermano que desde el vientre yo me recuerdo que mi esposa cuando salió embarazada imponía manos y decía aquí hay una sierva y ahí venía la segunda aquí hay una sierva y bendije desde el vientre de ella luego no solo viene la bendición viene el modelo perdóneme que me ponga de ejemplo pero que me han visto mis hijas desde que nacieron hasta el día de hoy hacer yo que me han visto servir al Dios verdadero o sea no se trata solo de bendecir desde el vientre y después irse al mundial y ya dejó la bendición no, 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 no aparte de la bendición viene el modelar y por eso hermano es que usted está aquí porque usted le está modelando mire en lo que usted está edificándose aquí que están haciendo sus hijitos allá aprendiendo de la Biblia algunos salen mire pastor pinté al profeta yo quiero ser profeta me dicen los niños mire pinté a David y le rompió el hocico a los leones y a los osos mire yo soy fuerte en Jesús me dicen los niños ahí enseñándome sus dibujitos no sé si a ustedes se los llevan sus hijos pero mire que aquí están aprendiendo en cambio muchos de nosotros jugamos a que con una botella en la mano llegó el borracho el borracho ¿por qué? porque llegaba el papá el papá borracho borracho a eso juegan los niños o sea hermano a eso se le llama en psicología figuras parenterales mire todavía me acuerdo cuando estudié hace 27 años psicología porque todo queda grabado en la mente las buenas y las malas experiencias entonces vayamos a la parte segunda porque ya me avanzó el tiempo hay heridas incluso por el yugo desigual y ahí por favor los solteros y solteras porque ya los que se casaron si se casaron mal pues solo hay que enderezar la lancha ¿verdad? pero los solteros y los solteros dice en segunda de corintios capítulo 6 porque una vez antes de que leamos llegó conmigo una chica yo era anciano en esa iglesia yo la aconsejaba llegó y me dijo hermano me dijo al fin conseguí novio alto guapo de carro médico espaldudo de buena familia wow le dije y aquí le decía va ese es el único detallito malo que no va a ninguna ese no es un detallito le dije esa es una cosa de peso que bota todo lo demás que me dijiste ahí se enojó conmigo ya no me volvió a buscar la cosa es que se casó yo se los he contado pero vuelvo a repetir por algunos que no lo han oído siendo cola en un banco cuando atrás hermano me abrazó una patoja toda mal vista ya no radiante como la que me había hablado llorando atrás de mí como que era la llorona ay y yo me volteé asustado que pasa le dije yo porque no la conocí soy la fulana de veras le dije y la miré y entonces ahí en la cola hermano que estaba algo larga ahí me contó y al salir del banco seguimos platicando de que ese alto guapo amable que le abría la puerta la invitaba a comer era muy detallista le llevaba flores le pintaba tarjetas le hacía de tonto cuando se casaron y se fueron en la luna de miel no la tocó y cuando regresaron de la luna de miel tampoco la tocó y después de un año ella terminó descubriendo que el cuate era homosexual y que solo se había casado con ella para ver si engendraba un hijo entonces segunda corintios seis catorce enfatiza fíjense que no es una sugerencia enfatiza no os unáis en yugo desigual porque que unión tiene la luz con las tinieblas o sea cuando es un yugo no cristiano quiere decir que ambos son incrédulos pues sálvese quien pueda va el yugo desigual es un creyente con un no creyente y también existe el yugo desigual cultural hermano que hay que pensarlo verdad porque que hace uno viviendo con una persona por ejemplo del Japón mirada le diría Martina hace arroz blanco sin verduras sin ejotes sin nada y a puro aloh aloh arroz aloh arroz y ella queriendo hacer frijoles a mí no me gustan los frijoles y la enseña y ahora se echa humín con rata y como que eres chincholín que yo coma lata pues hay que comer rata espérate un ratito ahí te aviso gracias 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 júnior ese júnior tan sujeto denle un aplauso a júnior es que a las a las y cuarto tiene que subirse pero denme un tiempo entonces mire hermano deuteronomio capítulo 7 verso 1 dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra para tomarla igual a nosotros Dios nos introdujo en la tierra cristiana y haya echado delante de ti a las naciones del Eteo el Jerseseo el Amorreo el Cananeo el Fereseo al Ebeo y al Jebuseo siete naciones mayores y más poderosas que tú es que me casé con una de una potencia de China que es poderosa si pero hermanos son izquierdistas me casé con un coreano del sur también son izquierdistas no creen en Cristo naciones más poderosas que tú está diciendo sí o no ah pero uno se siente como que alcanzó el cielo porque se casó con un extranjero hombre busque un guatemalteco que coma frijol hermano y Jehová Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado las destruirás del todo y no harás de ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia oiga aquí la palabra y no te empatarás con ellas porque no le darás a tu hija ni a tu hijo ni tomarás a su hijo para tu hijo porque desviará a tu hijo en pos de mí ¿está claro o no está claro? ¿y cómo lo desviará? porque servirán a otros dioses ajenos y el furado de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto un ejemplo en la Biblia a Sansón le dijeron sus padres esa mujer Dalila no te conviene te lo puede leer ahí en el libro no te conviene porque es filistea y esa mujer dejó pelón ciego y medio muerto a Sansón o sea las consecuencias son duras entonces si hay un matrimonio en yugo desigual en primer lugar una esposa cristiana de padres cristianos de abuelos cristianos con un esposo católico sus padres católicos sus abuelos católicos romanos apostólicos que saber de dónde sacan eso pero que son alcohólicos fornicarios y adúlteros practican la adivinación creen en la hechicería no leen la Biblia pregunto qué instrucción podrá ver cuáles serán los conflictos número uno en yugo desigual primera pregunta oigan chicas y chicos solteros a qué iglesia asistirán a cuál número dos en dónde van a bautizar o a presentar a sus hijos son dos cosas diferentes bautizar y presentar que es lo bíblico número tres qué prácticas van a ver en el hogar ya le conté lo de la piñata qué ejemplos van a ver en la familia dónde estudiará en el colegio cristiano evangélico palabra fiel aló está claro o no está claro y yo no estoy en contra que los católicos se casen con católicos y vayan a su iglesia cierto o no es cierto y vayan a sus colegios pero los cristianos tenemos que ser cristianos entonces por qué alcanzamos condenación deuteronomio capítulo 6 verso 3 dice oye pues Israel hoy se sube y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multiplique que te has que te ha dicho Jehová Jehová Dios de los ejércitos y estas palabras verso 6 que yo te mando hoy papá y mamá estarán en tu corazón para qué para repetirlas a tus hijos y hablar y hablarás de ellas estando en tu casa eso si podemos hablar en la mesa Biblia y andando por el camino al acostarte en lugar de irle a contar el cuento de Blancanieves usted le va a ir a contar quien es Jesús y en lugar de decirle ángel de mi guardia y dulce compañía usted le diga en el nombre de Jesucristo te cubro hijo y el te hará dormir tranquilo y descansarás y ninguna tiniebla se acercará que lindo porque que compañerismo dice Pablo tiene la justicia con la injusticia o que comunión tienen las tinieblas o que concordia tiene Cristo con Belial o que parte tiene el incrédulo con el creyente y fue enfático el apóstol en segunda de Corintios 6 17 cuando dijo salir de en medio de ellos y apartados dice el Señor segunda de Corintios 7 1 dice así que hermanos porque tenemos tales promesas cuantos tienen promesas dice limpiémonos de toda contaminación de la carne pero también del espíritu herencias ancestrales perfeccionando la santidad en el temor de Dios y esto tiene que ver hermano con quienes nos asociamos y nos relacionamos Éxodo 34 6 dice y pasando Jehová delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira grande en misericordia y verdad porque porque ahora en nosotros guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y en ningún modo tendrá por inocente al malvado pero visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación yo quisiera que se ponga de pie y mire si usted entendió este mensaje por el espíritu debería de venir aquí porque usted no sabe ni que va a venir a cortar esta mañana porque hoy vamos a cortar muchas cosas los que no conocieron abuelos papás la genealogía venga vamos a cortar porque no queremos maldiciones sobre nuestros hijos y nuestras generaciones queremos cortar en el nombre poderoso Jesús quédense de pie aleluya me gusta que pasen porque comprendieron y yo mismo estoy ahí con ustedes también hermano aunque yo no conocía a mis bisabuelos tatarabuelos y yo no sé que venía haciendo mi familia pero yo sé que hoy por el espíritu de Dios escuche bien porque está en la biblia en la antigüedad Dios le mandó a Esdras y oiga lo que vamos a leer porque es lo que vamos a hacer Esdras capítulo 9 mire lo que dice el verso 6 escuche ahí se lo van a poner enfrente a usted y dije Dios mío confuso y avergonzado estoy para levantar oh Dios mío mi rostro a ti porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo mire hasta donde llegan desde los días de quien de nuestros padres hasta este día hemos vivido mire lo que está reconociendo Edra como hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros nuestros reyes gobernantes nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de reyes en la tierra espada y cautiverio a robo y vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día y yo agregaría y por ello nuestras almas han sido heridas y por eso esta mañana mire pues vamos a hacer lo siguiente en primer lugar diga ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús porque todas las maldiciones que nos eran contrarias fueron clavadas en la cruz del calvario pero hoy señor como hizo te pedimos perdón por todos los pecados e iniquidades que hicieron nuestros padres nuestros abuelos tatarabuelos y toda nuestra descendencia que no conocemos la cortamos la cortamos la cortamos en el nombre de Jesús y la renunciamos y en el nombre de Jesucristo rompemos por toda puerta que quiera el enemigo abrir para dañar nuestras generaciones porque yo soy tu hijo y amo a Jehová de los ejércitos y Jehová de los ejércitos es el rey de reyes todos los hombres y yo señor introduciré a mis hijos a mis nietos y mi descendencia que no miraré si es que tú no has venido en los caminos del señor porque me levantaré bajo tus enseñanzas y tu guianza y los solteros que están aquí hombres y mujeres y yo no me uniré en yugo desigual díganlo sin temor y yo me cuidaré y guardaré mi descendencia más que el amor filial me interesa diga el unirme en un yugo igual bendice a mi futuro cónyuge en un yugo igual a mi futuro Gracias. 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 Gracias.